¡Rompió la racha negativa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del León Indomable! ¡Gol! ¡De la fiera que vuelve a rugir! ¡Marca esa muereto! ¡No! ¡Cuarto del Barça! ¡Rompe la racha negativa! ¡Marca el Camerunés! Vigésimo cuarto gol Lleva 24 ya El pichichi de la mejor liga del mundo Es lo complicado, claro Tocando el pase de Xavi Hernández Maravilloso Y después con el interior por debajo de la pierna Una jugada más que demuestra Pues lo cómodo que se ha sentido el FC Barcelona Durante toda la primera parte